A más de un mes del incendio en el Mercado San Miguelito, los comerciantes afectados aún no se han instalado en los puestos provisionales que les prometió la Alcaldía de San Salvador. Son siete galeras de 24 puestos que miden un metro de ancho por un metro y medio de largo cada uno, los que se están construyendo en la Avenida España, Pasaje María Auxiliadora y 21 Calle Poniente. Sin embargo, hasta el mediodía de este lunes 4 de octubre no han sido terminadas. Reos en fase de confianza y personal de la Alcaldía capitalina son quienes trabajan en la obra desde el fin de semana.